Hola, ¿cómo están? En este día les traigo el tutorial para poder utilizar el Guitar Hero y así poder construir una melodía al mismo tiempo que jugamos a este juego que todos conocemos. Este juego está articulado con la carpeta de sonidos que se armó en la materia de música, que es la que tengo aquí, donde se encuentran todos los sonidos que fueron grabando ustedes y que la profe fue acomodando y ordenando nombre por nombre. Bueno, cuando entran en el proyecto y ponen ver dentro se ven obviamente los bloques y las fichas, donde cada ficha es un objeto. Vamos a la ficha roja, en donde dice, donde hay que prestar especial atención en el bloque rosa, que dice tocar sonido hasta terminar, número al azar entre 1 y 5. Esto quiere decir que se va a elegir un número que está comprendido entre el 1 y el 5 y ese número, dependiendo cual sea, va a ser el sonido que se va a reproducir. En este caso, yo ya tengo 5 sonidos en la ficha roja, por lo tanto, si el número aleatorio termina siendo el 3, se va a reproducir el sonido 3. Si es el 2, va a ser el 2. Si es el 5, va a ser el 5 y así con todos los sonidos. Luego, en la ficha azul está exactamente el mismo bloque. Tocar sonido, número va a ser comprendido entre 1 y 5. Hay que ver cuántos sonidos tenemos en la ficha azul, ya que si tenemos dos sonidos, por ejemplo, el número tendría que ser 2, entre 1 y 2, porque tiene que ser una aleatoria, es decir, un random entre el número 1 y el 2. Y después tenemos la ficha 3, donde también tenemos el bloque tocar sonido, número al azar comprendido entre 1 y 5 hasta terminar. Ahí nuevamente tenemos que determinar cuántos sonidos vamos a colocar en cada una de las fichas para editar el segundo número. Entonces vamos a la primera ficha, la roja. Tenemos 5 sonidos, entonces tocar sonido, número al azar entre 1 y 5. Esto ya está bien, esto lo vamos a dejar así. Sin embargo, lo que tienen que hacer es eliminar estos sonidos. Vamos a eliminarlos y vamos a subir sonidos nuevos. ¿Qué pasa? Vamos a tener que descargar algunos sonidos. En este caso vamos a tener que dirigirnos hacia nuestra carpeta de banco de sonidos y elegir algunos sonidos. 5, 4, 3, los que quieran. Vamos a elegir los primeros, vamos a elegir algunos. Vamos a elegir este de agua, este de beso y este de armónica. Vamos a descargarlo uno por uno. Primero descargamos el de agua, armónica, después y después el del beso, por ejemplo. Descargamos y ya se encuentran en nuestra carpeta de descargas. Ahora, bien, ¿qué hacemos? Volvemos al proyecto y cargamos esos sonidos descargados acá en subir sonido. Vamos a la carpeta de descargas. En donde se encuentran los 3 sonidos que ya descargamos. Entonces apretamos abrir, los seleccionamos los 3. Apretamos abrir y se nos van a agregar en nuestra ficha roja. O sea que estamos en la ficha roja. Ahora en el código, ¿qué tenemos que poner? Tengo 3 sonidos, entonces el número comprendido tiene que ser número láser entre 1 y 3. Una vez que terminamos esto, pasamos a la siguiente ficha. Lo mismo. Uy, se me produjo. Lo mismo. Borramos los sonidos que ya hay y descargamos otros. Podemos descargar más, podemos descargar menos. Vamos a descargar 4 esta vez. Campanas. Gallo. Cargar. Gato. Y golpeo o martillo. Descargo 4 sonidos. Vuelvo al proyecto e importo esos 4 sonidos que descargué. Que están en mi carpeta de descargas también. Que son campanas, gallo, gato y golpe o martillo. Así que los selecciono los 4. Abrir. Y se importan estos 4. Y hacemos lo mismo. Tocar sonido, número láser entre 1 y 4. Porque tenemos 4 sonidos esta vez. Ahora voy a la ficha 3. Voy de vuelta a sonidos. Acá no tengo nada. Así que directamente subo otros sonidos. Perdón, tengo que descargar los primeros. Elegimos, elijamos 3 sonidos. No, elijamos 5. LICUADORA. GUITARRA. Tenemos 2. LEÓN. HOMBRE CANTANDO. MUJER CANTANDO. Recuerden esos nombres. Y ahora cuando vamos a la carpeta de descargas los ponemos. Y ahora haremos el mismo paso. Subimos sonidos. Vamos a nuestra carpeta de descargas. Y ponemos los últimos 5. Que son los que elegimos. GUITARRA, HOMBRE CANTANDO. LEÓN LICUADORA, MUJER CANTANDO. Abrimos. Y ahí tenemos nuestros 5 sonidos. Así que la ficha verde como tiene 5 sonidos. El número al azar va a tener que ser entre 1 y 5. Hasta terminar. Una vez que tenemos esto, guardan. Obviamente el proyecto tiene que reinventarlo. Compartirlo para que yo lo pueda ver. Y ahora vamos a probar cómo funciona. Vamos a comenzar. Voy a activar el sonido. Y cada vez que se toque. Cada vez que la ficha vaya hacia ese círculo. Y el círculo se ponga rojo. La melodía va a ser de un sonido, por ejemplo en la verde, comprendido entre 1 y 5. En la azul va a ser un sonido comprendido entre 1 y 4. Dependiendo del número y el orden. Y en la roja va a ser un sonido comprendido entre 1 y 3. Dependiendo del orden. Si el número elegido termina siendo el 2. Bueno, el sonido 2 es el de la armónica. Bueno, entonces va a sonar la armónica. Si en la ficha azul el número elegido por el programa es el 3. Entonces va a sonar el gato, que es el número 3. Y si es el en la verde. Si el número comprendido es el 4. Va a sonar el sonido 4, que es el de la licuadora. Y así sucesivamente. Una vez que terminan, guardan. Ver página del proyecto. Y me envían el link. ¿Cómo me envían el link? Repito. Apretan copy link acá abajo. Copy link de vuelta. Y ya el link está copiado. Y me lo dejan en la asignación del modo. Ponen control B corta. O command B corta si tienen Mac. O botón derecho. Pegar. Y ya con eso me están pasando el enlace del proyecto. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta me pregunten por el modo. Y nos vemos directamente en clase. Saludos.